Me gusta mucho hacer videos para ti y me ayudarías bastante si te suscribes a mi canal y activas el botón de notificaciones, así no te vas a perder mis videos nuevos. Comencemos. ¿Cómo se baja el colesterol? Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. Hoy te traigo una solución para cuando tu colesterol está alto y puedas bajar sus niveles, así que no te vayas para que sepas cómo. Evita las grasas trans. No consumas este tipo de grasas pues aumenta el colesterol malo. Lo mejor es sustituirlas por algunas como el aceite de oliva, el aguacate o nueces. Estas te aportarán muchos minerales, antioxidantes y omega 3, ayudándote a bajar el colesterol alto. Sustituya los alimentos refinados. Estos son los azúcares y las harinas procesadas que le quitan su valor nutricional y terminan siendo puros carbohidratos complejos que se almacenan en tu cuerpo como grasa. Puedes sustituirlos por arroz, harina y pastas integrales, pues son una buena opción para seguir comiéndolas, pero sin hacerle daño a tu colesterol. Deja de fumar y tomar bebidas alcohólicas. Cambia tus hábitos, no solo por tu colesterol, sino también por tu salud en general, ya que tanto el tabaco como las bebidas alcohólicas impiden la buena circulación y el buen funcionamiento de tus órganos, ocasionando trastornos en tus niveles e incluso la aparición de otras complicaciones. Realiza ejercicios para bajar el colesterol. Para todas las afecciones que tengan que ver con la salud, se necesita dejar el sedentarismo y activar el metabolismo. Para ello puedes realizar actividades deportivas como fútbol, natación o voleibol, o puedes caminar, ir a un gimnasio o bailar. Procura hacerlo unas tres veces a la semana. Consume vegetales y frutas. Aumenta tu consumo de estos alimentos saludables, en especial los verdes como el brócoli, apio, pimientos y espinaca. También incluye la zanahoria, la ullama, la cebolla y el ajo. De las frutas te recomiendo las manzanas, las fresas, frambuesas y arándanos, pues son muy nutritivas y colaboran con la reducción de tu colesterol. Té verde para bajar el colesterol. Te favorece por su alto contenido de antioxidantes y minerales. Toma una taza de agua caliente y agrégale dos cucharadas de hojas de té verde. Deja reposar por 10 minutos, cuelas y endulzas con miel o stevia. Bébalo a diario con tus comidas. Además, será una buena opción para sustituir tu café de las mañanas si necesitas limpiar tu organismo de él. Recomendaciones para controlar tu colesterol Este problema en tu salud se debe tratar usando los cambios en tu alimentación y tus hábitos al mismo tiempo. No solo te ayudará el beber infusiones, debes comprometerte a tener una vida saludable y renovada que te permita vivir plenamente y por un tiempo más largo. Espero que te haya gustado mucho mi video. No olvides que me ayudaría suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. También dale me gusta, déjanos tu opinión abajo y comparte mi video con tu familia y amigos. Nos vemos pronto.